La Universidad de Puerto Rico y todos los miembros del Comisario de Honra de la FITU. A Túnez de Mallorca tiene mucho gusto de estar aquí. Nos sentimos muy agradecidos por el tratamiento que hemos recibido de la ciudad y de la gente de Puerto, especialmente de sus mujeres bonitas. Queremos comenzar nuestra intervención con una canción dedicada a las mujeres. Ruibas, loiras y especialmente morenas. La morena de mi copla. ¡Vamos! 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 Como escapada de un cuadro y en el sentirme la copla. ¡Vamos! Toda España la venera, y toda España la llora, canta con su taconeo. ¡Ole! La seguimos, la colina, ¡Ole! ¡Y en su cantar es por uno, llego con la fuerza africana! Morena, la de los rojos claveres, la de las lejas floridas, la reina de las mujeres Morena, la del bordado marco, la de la leche y la roma, la de la leche y la roma, la de la leche y la roma ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! Salpicadas en el Mediterráneo, surgieron las Islas Baleares, el mayor paraíso que el hombre y Dios ha conocido, pero el demonio, que es muy malo, muy malo, se quiso vengar de Dios. Y entonces, para fastidiarlo, ¡creó a los mallorquines! ¡Con todos ustedes, una canción de nuestra amada tierra! ¡Princesas y caballeros! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Por qué me paro y por qué me llaman el parado! ¡Por qué me paro! ¡Por qué me paro! ¡Por qué me paro! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten! ¡Princesas y caballeros, permitan que los músicos de la Tuna Mallorca se presenten!